El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 17 de Enero, Salmo 143. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor. Al compás de mi cítara nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor.